Sí, en este vídeo vamos a hablar sobre las razones trigonométricas, por qué son 6 y qué significado tienen de fondo. Para poder entender esto, necesitas manejar el teorema de Tales. Te recomiendo que ya lo tengas presente, si no lo sabes y no lo manejas, no te preocupes. Hay un vídeo exclusivo en geometría, que se llama Geometría, Teorema de Tales, y ahí te explico detalladito qué significa. Y también sobre la semejanza de triángulos, ¿ok? Ahora bien, vamos a empezar acá con las razones trigonométricas. Antes de eso, ya sabes lo que tienes que hacer y viene la etapa del intro. ¡Vamos! ¡Excelente! Mira lo siguiente. Para nosotros en este caso vamos a estar trabajando con razones trigonométricas, con triángulos que son rectángulos, ¿de acuerdo? Razones trigonométricas para triángulos rectángulos. ¿Queda claro eso? Ok, vamos a empezar entonces. Entonces, si tú en una línea horizontal, mira, tú estás ubicado acá, pero llegas a ver con un ángulo de inclinación, con un ángulo de inclinación llegas a ver ciertas cosas. Puede ser, mira, aquí a mitad de camino, tú estás aquí sentado, tienes una persona aquí de pie, después viene un árbol acá, después viene un edificio, después viene otro edificio, y por último viene un rasca-cielo, ¿ok? Tienes ahí ciertas cosas ubicadas y tienen alturas diferentes. Mira que todas tienen alturas diferentes. Pero el hecho de que tengan alturas diferentes, también están alejadas a... también la distancia de cada una con respecto a este punto, son diferentes. ¿Me sigues la idea? Todas son diferentes. Y si te concentras en estas distancias por acá arriba, también todas son totalmente diferentes. Pero todos los triángulos que tú puedas ver allí, son triángulos que son semejantes, porque los ángulos internos de todos son exactamente el mismo. Mira que este ángulo que tú ves acá, este ángulo alfa, va a ser el mismo para este triángulo que tienes aquí chiquito, o para el triángulo media, el que sigue, o para el del medio, o el que sigue, o para el último. Pero lo que sí es importante es que todos son rectángulos. Todos. Todos son triángulos rectángulos. Y el ángulo que forma esa línea que acabamos de tirar con todas estas rectas que son paralelas, lo vemos allá en geometría, este ángulo que está acá arribita también es el mismo. Todos esos ángulos son igualitos. Ahora bien, como son triángulos que son semejantes, tú puedes aplicar aquí el teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? ¿Qué pasaría si tú tomas esta distancia que vamos a llamar X, ¿sí? Esta distancia que vamos a llamar X, y lo divides entre la altura que es Y, o Y entre X. Mira que tú puedes decir Y entre X, puedes decir X sobre Y, no importa cuál de las dos. ¿Qué acabo de escribir? Razones. Una razón es una división de dos cantidades, lo venimos hablando desde aritmética, y son razones. Pero son razones de lados de triángulo, por eso se la empieza a llamar como razón trigonométrica, ¿sí? Ahora, si esto vale Z, tú podrías decir, para el siguiente triángulo, ojo, para el siguiente triángulo, tú podrías decir Z, Z entre otro valor aquí más grande, vamos a llamar aquí W a este valor, ¿sí? Z entre W, o W entre Z, y tienes otra cantidad. ¿Me sigas la idea? Ahora, tú puedes llamar a esto como a ti te dé la gana. Lo que sí es importante es que te des cuenta, que como los triángulos son semejantes, y el teorema de Tales aplica, las razones trigonométricas, independientemente del triángulo que tú utilices, va a ser el mismo. En otras palabras, el valor que tú tengas va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque este ángulo es el mismo para todos los triángulos. Es decir, que si tú te enfocas, mira, si tú te enfocas, en este triangulito chiquito, voy a hacerle acá un sombreado a este triángulo, vamos a sacarlo, control C, control B, y lo voy a expandir un poco, con la mania de lo que es la explicación, control C, control B, y lo expandimos un poquito, ese ángulo que tenemos aquí es alfa, esta altura la estoy llamando Y, esta línea de acá la estoy llamando X, y esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, vamos a llamarla H. ¿Sí? Cuidado que H no viene de altura ni nada, simplemente H, ya vas a ver por qué H. Como es un triángulo rectángulo, aquí vamos a llamar a esto H, de hipotenusa, porque es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ahora, ese ángulo que tenemos acá es alfa, este ángulo es de 90 grados, y este otro ángulo, ponle el nombre que tú quieras, ponte como, si quieres llamas epsilon. Ahora bien, para este triángulo tú puedes crear ciertas razones trigonométricas. ¿Sí? Ciertas razones. Tú puedes decir, X entre Y, Y entre X, H entre X, X entre H, o Y entre H, H entre Y, pero en total son 6. Porque son 6 la cantidad de combinaciones que tú puedes realizar. Ahora, si le ponemos los nombres reales al triángulo, esto sería cateto, ¿sí? Cateto. A esto sería cateto también, pero ahorita vamos a hablar del famoso adyacente y opuesto. Y a esta sería la hipotenusa. Hipotenusa. ¿Pero qué sucede? Si tú ahora en vez de enfocarte en este triangulito chiquito, te enfocarías en el siguiente, la razón de Z entre W, ya no sería H, sino un poquito más grande el valor. El triángulo es semejante. Y las razones valen lo mismo. Y mira que el ángulo alfa va a ser el mismo. ¿Sí? Ahora, tú dices, mira, para este ángulo alfa, este lado que está aquí está enfrente. Es opuesto a él. Este lado no tiene nada que ver con este ángulo. A eso se le conoce como cateto opuesto. El cateto que está completamente opuesto, de frente al ángulo que tú tienes, como que la mirada apuesta. ¿De acuerdo? Ahora, el cateto que forma el ángulo con la hipotenusa es el que se le conoce como el cateto adyacente. A partir de allí tendríamos ciertos valores, ciertas razones. Entonces tú, vamos a reducirlo como CO, cateto opuesto, y CA, como cateto adyacente, y H de hipotenusa. ¿Sí? Entonces mira que tú podrías agarrar y decir para cualquier triángulo, para cualquier triángulo, tú podrías agarrar y decir, voy a agarrar esta distancia completa y la divido entre esta distancia completa. Mira que para el triángulo grande, este sería el cateto opuesto para este ángulo pequeño que tenemos acá, y esta sería la hipotenusa. Si tú divides esta cantidad con esta, es una razón. ¿Y adivina qué? Vamos a ponerle nombre a esto para cerrar la idea. Si tú llamas, por ejemplo, desde aquí, esta altura, esto es X, esto es Y, vamos a llamar a esta altura Z, vamos a actualizar los nombres acá, y a esta completa, es la que vamos a llamar W. ¿Sí? Si tú divides Y entre X, por teorema de Tales, Y entre X, esto entre este, la altura pequeña y la base pequeña, va a ser igual a la altura grande entre la base grande. Pero también, si tú quieres, puedes decir, va a ser igual a dividir, este, las cantidades, tú puedes hacer proporciones con la hipotenusa pequeña y la hipotenusa grande. Lo que sí es importante es que tú te des cuenta que la razón es la misma por los triángulos semejantes y porque aquí el ángulo es alfa. Con eso, quiero que empecemos a hablar ahora de las razones trigonométricas en general. Ya teniendo en cuenta entonces que todas esas razones independientemente de la altura y la base y la hipotenusa van a ser iguales porque es el mismo ángulo, podemos combinarlas todas y decimos, mira, cateto opuesto entre hipotenusa es una razón trigonométrica. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero si la volteas, la escribes al revés, pues también hipotenusa sobre cateto opuesto. Son razones, son distancias que estás dividiendo, ¿o no? Este entre este o este entre este. Ah, pero tú me dices, no, pero yo puedo hacerlo ahora con este con este, sí, cateto adyacente sobre hipotenusa y puedes representarlo como también, sí, efectivamente, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Totalmente de acuerdo contigo. Y tú me dirás, no, pero te faltan dos combinaciones todavía. Este con este y al derecho y al revés. Ah, sí, es verdad. Cateto opuesto sobre cateto adyacente y la que es al revés, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Mira que para un triángulo por tener tres lados, tú tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis formas de combinarlas. Ahora tú dices, mira, es que no importa cuál es el triángulo que yo tengo, para ese ángulo mide lo mismo, pana, mide lo mismo. Aquí está la clave, por eso hice tantos énfasis con esto. Mide lo mismo. Entonces tú dices, ah, ok, ok. Entonces si tú divides cateto opuesto entre cateto adyacente que sería y entre x, es lo mismo si divides z entre w. Ah, pero es para ese ángulo. Ok, a partir de allí se le colocan nombres. Como mide lo mismo, independientemente del triángulo que tú tengas, pero lo que importa es el ángulo, porque si esto sube, ya todo lo demás se modifica, ya si esto cambia, el ángulo cambia, todo lo demás se modifica, se le colocan nombres. A la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa es el que se le conoce como el seno de ese ángulo que estamos trabajando, el seno del ángulo. ¿Sí? A la división del cateto adyacente sobre la hipotenusa se le pone nombre el coseno del ángulo. Tenemos dos. A la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente se le conoce como la tangente del ángulo. Ahí van tres. Sí, no he hablado todavía de las otras tres. Son seis en total. Pero estas tres son las principales en ese orden. Simplemente las demás son porque es la inversa. Mira que estas tres razones que acabo de escribir, esta, esta y esta son las razones trigonométricas elementales. Las otras tres se le llaman las razones trigonométricas inversas. ¿Por qué inversas? Porque fue voltear la fracción que tenías arriba. Pero es porque puedes combinarlo de aquí. Conclusión, a esta, cuando la volteas se le cambia el nombre. Hay tres. Lo que es la cosecante, la secante y la cotangente. La más fácil de todas para relacionar es la cotangente, ¿cierto? Porque si es tangente, la inversa es cotangente. Pero pilas con secante y cosecante. La secante, tú podrías pensar que está conectada con el seno, porque empieza por ese. Pero también el nombre es inverso. Entonces, seno se conecta con la cosecante del ángulo, que es voltearlo, y el coseno se conecta con la secante del ángulo, que es voltearlo. Entonces aquí, y la esquí se colocará ahí sueltas para que tú no te la aprendas como si fuese una regla neumotécnica y no tiene que ser en este orden. No, mira, eso puede estar suelto y tú simplemente lo conectas. Y para la tangente, la inversa es la cotangente. Son formas también de representarlo. Ahí tendríamos las seis razones trieconométricas. ¿Por qué vale lo mismo? ¿Por qué se dice que para el triángulo vale lo mismo? Porque este ángulo tú puedes tener aquí cualquier triángulo interno semejante aplicando teoremas de Tales. Para ese ángulo, la división de esas cantidades es equivalente porque son triángulos semejantes. Cambia si el ángulo cambia. Del resto es lo mismo. Entonces, a partir de aquí tendríamos esas seis razones trigonométricas. Ahora, ¿cómo normalmente la gente se lo quiera aprender? Como tú quieras. Tú puedes recordarlo de ciertas formas. Hay personas que se conectan con esto. Mira, So-Ka-Towa. Por si te lo quieres recordar. Yo no te recomendaría esto porque ya cuando tú conectas qué significa cada cosa ya lo aprendes mucho mejor. Pero por si acaso porque todos aprendemos en formas diferentes yo no te voy a obligar a ti a que tú tengas que aprendértelo porque sí o tengas que entender de fondo esto. Yo respeto el libre albedrío de cada quien. Esto es una manera de recordarlo. So-Ka-Towa. So-Ka-Towa. La H es muda, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que el seno es el opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Tangente opuesto sobre adyacente. Seno míralo acá. Coseno míralo acá. Y la tangente que mírala acá. Tienes esas tres. ¿Qué quieres? La opuesta pues lo volteas y ya. Y de esa forma te lo puedes digamos memorizar. Es tu decisión como lo quieras ver. Estas son las razones trigonométricas. Quise hacer mucho énfasis con esto con teorema de Tales con semejanza de triángulos porque es la. Es lo que viene de fondo de qué es una razón trigonométrica y por qué se le llama así. Una razón es una división de dos cantidades. Y si el triángulo es semejante no importa los lados del triángulo lo que importa es el ángulo la abertura no importa los lados del triángulo siempre te va a dar lo mismo. Por eso es que el seno va a ser esa división para un triángulo que sea rectángulo. ¿Ok? El triángulo que sea rectángulo. Espero que te haya gustado que haya quedado claro que hayas entendido todo lo que quise transmitirte. Si te gustó no olvides el like. Suscríbete para estar pendiente de los videos que voy montando y activando las notificaciones hasta llegar la información. Y deja un comentario a ver qué te pareció. En mi página epsilonakami.com la parte práctica y arroba epsilonakami en las redes sociales. Chao.